Bueno, ya saqué la pieza. Aquí como... ¡Hala, bestia! ¡Esto tiene un animal dentro! ¡Hala! ¡Aquí sí hay cucarachas! Algunas horas después... Estamos todos conscientes que la situación está bastante fuerte, así que decidí suspender todos los videos de chácharas por el momento, pero cuando se estabilice todo, créanme, habrá una lluvia de videos y bastante masiva. No obstante, he estado navegando por Internet, Facebook, Ebay y Mercado Libre, teniendo la esperanza de encontrar un buen ofertón, un ofertón de esos locos, de los que no se ven hace tiempo. ¡Te están lavando el cerebro! ¡Ay sí, cómo no! ¡Iban, it's nice! Y hacer un video bien vergas, ¿no? Y todo. Pues nada, los precios eran excesivamente altos, así que decidí hacer mi propia publicación, buscando consolas descompuestas, en buen funcionamiento, haciendo una publicación en grupos de Facebook, en varios grupos. Y atentos, que esta decisión la tomé a base de la publicación que hice en YouTube Comunidad. En esta sección puedo subir fotos, encuestas, cualquier tipo de cosa. En esta sección estarán viendo, pues, básicamente lo que voy a hacer en el canal próximamente, y podrán formar parte de este tipo de decisiones. Así que te recomiendo suscribirte al canal, si no lo estás, y activar la campanita para que te llegue notificación cada que lo haga. Y bueno, ya acabamos con todos los anuncios parroquiales de este video. Si te interesa el tema y te ha llamado la atención, quédate conmigo, que enseguida comenzamos. Todos me pidieron la Xbox One S. Estuve buscando y los precios eran demasiado altos, incluso más que una Xbox One S nueva. Así que la gente es demasiado exagerada. Y no quería comprar la nueva, aunque el precio era demasiado tentador. Ya que ese no es el motivo de ese video, pues lo dejé pasar. Aunque si les gustaría cazar ofertones, pero comprar cosas nuevas en unas tiendas, que sí, los hay. He visto ofertones y gente que los publica y estaría demasiado bien buscarlos, ¿no? ¿Qué les parece la idea? Fuera de eso, encontré una Xbox One en 60 dólares. El chico me pidió que ofreciera. Yo tiré esa oferta y acepto sin chistar. O sea, siendo que yo fui el pendejo, si le ofrecía mil pesos, igual y la dejaba caer. Pinche vato, pinche vato, pinche vato, ya wey. Ya wey, por favor, idiota. La Xbox tenía un error bastante común. Al parecer el dueño no tenía en mente arreglarla, ni siquiera le pasó por la cabeza. Decidió venderla así y ya. Y lo sé, les parece raro, pero hay mucha gente así. Prefieren comprar una cosa nueva que estar batallando en arreglar la consola. Y es un miedo que generan los técnicos, ¿no? Lo más probable es que sea la placa. A veces uno simplemente no prefiere arreglarlas porque roban piezas y tal. Pues prefieres que se empolve, ¿no? Y pues, chale, es algo culero. El que busca, encuentra. Y vas a encontrar tu tesoro. Solo busca, búscate en dinero, hermano. Porque no se la vas a querer apartar por un mes, dos meses a que te llegue dinero. Así que solo empiezo a buscar, pues, cuando tengas dinerito ahorrado, ¿no? Como les comenté. Contacté a esta persona a través de mi publicación en Facebook. Por lo que no tenía publicación en la tienda como para ponerla. Y la mía decidí borrarla. Imagínense. Si dejo mi publicación ahí, llega otro güey, otro comprador que igual busca un caso semejante. Me la gana. Así que decidí borrarla y tener el contacto de él por WhatsApp. Y así fue nuestra comunicación. Llega un güey oportunista y a chingar a su madre el video. Llegó el día. Nos vimos un poco retirado de mi zona. Me acompañó un amigo. Cabe recalcar que fuimos con toda la precaución posible del mundo. Cubrebocas y la distancia, sobre todo con otras personas. Llegamos con el chico y se veía buena onda, ¿no? De confiar. Además, bueno, sí. Hay que ser precavidos a pesar de que se vean así. Se veían muy bien y toda la onda, ¿no? Pero tú nunca sabes. Las apariencias se engañan. Así que sé precavido. Yo le pedí un video a él del funcionamiento de la consola. Le pedí fotos. Le pedí cosas que les estaré poniendo en pantalla. Y así me guié. Porque ya, ya me la hicieron. Tú vas todo feliz pensando que es este error, ¿no? Le cambia el disco duro. Y a chingar a su madre. Y a chingue. Pero te ponen simplemente la foto. Y el error es otro. Quizás la placa madre está en corto. Y ya es otro pedo un poco más complicado, ¿no? Algo más complejo. Y bueno, pues nada. Te pueden hacer, te pueden estafar. Así que pidan pruebas. Pidan un video donde se vea que es la consola. Si tiene algún rayón específico o algo así, véanlo. Y que se vea en el video. Y ya, estén completamente seguros. Total. Les estoy dando sabios consejos. Así que, pues ya. Regresemos a casa. Acabo de llegar a casa. Sean bastante precavidos. Tengan protección. Utilicen tapabocas. Esténse desinfectando las manos constantemente. Yo acabo de regresar. Después de que regresé me puse a hacer tareas de la casa. Que limpiara el escritorio y todo eso. Y ahora ya. Estoy emocionado por probar la consola. En realidad, pues no sé si funcione correctamente. Si la voy a poder arreglar. Pero bueno, vamos a hacer un análisis de costos. ¿A qué me refiero con este análisis de costos, de riesgos y todo ese asunto? Bueno, me refiero. Por ejemplo, la consola no la puedo arreglar de ninguna forma. Subestimar el error y tal. ¿Qué precio le puedo sacar a la consola? ¿Qué utilidad de revender las piezas? Y ver si es una pérdida o sigue siendo una ganancia. Así que, pues vamos a ver todo eso. Les voy a enseñar todo lo que contenía esta consola. Yo y mi amigo nos veníamos impresionando de este control. Porque vean, está bastante nuevo el control. Está mejor que todos los que tengo yo. Vean las gomitas. Están en perfectamente estado. Mira, la coseta se siente chida. Sí, pero la dentista. Sí, güey. Es que está nuevo el control. O sea, eso sí le doy una estética. Entonces, tú ves que está nuevo. Como que no tiene mucho uso este control. En realidad, no sé por qué carajo esta consola se descompuso. Si el control está en perfectas condiciones. Al igual que la consola. Yo la veo demasiado bien. Pero esta es la primera versión. Ya no salen nuevas consolas de estas. Y encontrar una en estas condiciones. No tan madreada como yo la tenía. Sí está un poco cabrón. La consola. Al igual que el mando. Al momento de que me entregaron la consola y el mando. Yo lo que chequeo fue esto. Por ejemplo, la etiqueta. Si la vuelven a poner. Que yo soy muy quisquilloso. Y la vuelvo a poner. Si se la llego a quitar. Pues nada. Se nota la diferencia, ¿no? Al igual que esta. Como les dije en el video del mantenimiento. La etiqueta de aquí es muy difícil volverla a poner. Me atrevería a decir que es imposible volver a poner la etiqueta. E igual la conserva. Aquí está la etiqueta. Como ven no está movida ni nada. Así que la consola no ha sido abierta. A veces si ha sido abierta. Les suelen provocar algunos errores externos. No lo sé. Los técnicos son demasiado raros. Que le provocan cualquier cosa. También la consola. Venía con su fuente de alimentación. Esta es su fuente de alimentación. Y también venía con una diadema de Xbox One. Las diademas de este tipo. Los que tengan Xbox One. Sabrán que se descomponen demasiado fácil. Así que va a ser una victoria muy grande. Si esta diadema sirve. Así que pues vamos a probarla después con mi consola. O con esta. Si es que la logro arreglar. El costo de cada cosa. Voy a hacer un precio todavía mínimo. Del precio que está en Facebook y en Mercado Libre. Que todavía es más alto. Pero el chiste es venderlo rápido. Para tener una cierta ganancia. A pesar de haber invertido en esto. Esta fuente de poder. La gente que se le descompone su Xbox One y todo eso. Sabrá que original. Como tengo esta fuente de alimentación de Xbox One. Cuesta alrededor de 600 a 700 pesos. Y esta fuente si funciona correctamente. Se los voy a enseñar. Cuando una fuente. Ya está demasiado maltratada. Y tiene un uso muy excesivo. Suele hacer tipo de ruidos de los ventiladores. Entonces la fuente de alimentación. Enciende perfectamente. Se los voy a mostrar. Ya lo conecté. Veanlo. Aquí está. Vean. Perfecto. Prende correctamente. Se prende en blanco. Cuando se conecta la consola. Y enciende. Por si creen que no. La voy a desconectar. Y tú ya se quedas prendido un rato. Bueno. Eso no importa. La diadema. Tiene un costo alrededor de 250 pesos. Si es que funciona correctamente. Eso se los estoy dando como precios de cosas usadas. ¿No? Y el control que tiene un perfecto estado. En realidad los controles que suelen vender bastante baratos. Son porque. No lo sé. Están demasiado maltratados en cuestión de estética. Este control lo veo demasiado bien. En sí se ve bastante entero. Pero no sé cómo se los puedo explicar. Pero se ve bastante bien. Se ve mejor que mis controles. Por vaya. No ha tenido el uso. De un gamer cabrón. Porque bueno. Como les digo. Nunca ha sido abierto este control. Nunca ha sido abierto. Y bueno. La cuestión de las gomitas. Nunca han sido cambiadas. Y están en perfecto estado. Así que puedo decir. Que a este control. No se le ha dado ningún tipo de uso. Y lo cual es muy bueno. Este no lo voy a vender. Este me lo voy a quedar. Pero lo evalúo en un precio. De mínimo 500 pesos. Aunque lo puedo vender incluso en 650 pesos. Y así. Pero este me lo voy a quedar. Acabo de hacer una cuenta. De cuánto podría salirme el chistecito. Y bueno. Puedo vender fácilmente la diadema. Si sirve. En 250 pesos. El control sin pedos. Lo puedo vender en 500. Y la fuente de alimentación. Créanme. Que sería una ganga venderla en 650. Ya que en Facebook. La he visto en hasta en 800 pesos. Pero pues yo la vendería. En ese precio. Por ser compa. Así que bueno. Ya tenemos ahí más o menos. Cómo nos costaría. Y la consola nos costó 1500 pesos. Así que en sí. La consola nos salió en 100 pesos. Y si es que todo esto funciona. Que el control. Ya lo probé en mi consola. Fui demasiado impaciente. Y el control funciona perfectamente. Y demasiado bien. Y la diadema no. Esta si no la he calado para nada. Pero puedo decir que sí puede servir. Y puede que no. Porque estas diademas. La mayoría que conozco no funcionan. Así que veremos más tarde. Pero bueno. Ya. Vamos a ver que sale. Vamos a conectar la consola. Como les digo. La consola. Si todo esto sirve. Nos salió en 100 pesos. Así que. Fue demasiado perdón. Créanme. Vamos a encenderla. Como. Ah. Es que está desconectada la fuente. I'm sorry. Ya encendió la consola. Lo voy a enfocar un poco más. Lo voy a mover. Ahí está. Le voy a conectar un cable HDMI. Para que puedan ver más o menos el asunto. Yo quería grabarles la escena tal cual de la consola. Eh. Por ejemplo la consola aquí. La consola con mi capturadora en la parte de arriba. Pero mi capturadora que es el gato. Que captura en 60 FPS. Y toda esa mamada. Eh. No acepta una resolución tan baja. La resolución que suelta este error. Eh. Que suelta esta pantalla. Es de 720 x 480. Es una resolución muy rara y muy baja. Y mi consola no lo acepta. Mi capturadora perdón. Entonces lo tendrán que ver desde la televisión. Aquí está el control que venía con la consola. Como les digo. Viene demasiado bien. Eh. Lo vamos a encender. Y vamos a intentar maniobrar en este menú. Para los que no conocen este menú. Se maneja con la cruceta. Entonces nos movemos con la cruceta a través de este menú. Le vamos a dar en solución de problemas. Y hay varios aquí. Eh. Apagar este Xbox. Reiniciar la Xbox. Y restablecer valores de este Xbox. Siento yo que si el men vendió la consola. Es porque estos errores no lo dejaron. Entonces vamos a ver si nos deja. Le vamos a dar en borrar todas las cuentas. Juegos. Datos. Todo que la deje como nueva. Para ver si hace algo esta consola. Si no tendrá que haber un cambio de disco duro completamente. Vamos a ver si logra encender y hacer algo. O no sé. A lo mejor el vato no le supo mover. No. Miren. Vuelve a encender este menú. Como algo salió mal y el menú no se puede arreglar. En sí pues es algo que yo ya me esperaba. ¿Saben? Restablece. Actualiza esta Xbox. Vamos a ver. Actualiza esta Xbox. ¿Saben qué? Yo como sabía que iba a haber este error en la consola. Aquí tengo una memoria USB cargada con el software. De lo que sería Xbox. Entonces no sé si al insertarla me va a dar una notificación. Según yo no. Pero vamos a intentar. No perdemos nada con intentar. Ya inserté la memoria USB. Vamos a darle B. Y vamos a darle a solucionar problemas. Y no. De ninguna forma nos deja. Así que solucionar problemas. Vamos a darle a restablecer esto. Quitar todo. A ver si ya inicia. Según yo no debe de iniciar la consola. Pero a ver qué sucede. No sé por qué pasa esto. La consola está en tan buen estado. Que se me hace raro que ya le esté fallando el disco duro. Pero yo preví todo este asunto. Bueno. Quiero que vean las siguientes escenas. Yo preví este error. Sabía que este error es específicamente por el disco duro. Y decidí comprarlo. Estuviera o no descompuesto y lo pudiera arreglar. Este error surge por problemas en el disco duro. Aunque arrancara y la pudiera hacer arrancar con ese disco duro. Le iba a fallar a largo plazo. Así que decidí comprar uno nuevo. Aquí ya lo tenemos. Y se lo voy a cambiar. Entonces bueno. Retiraremos este disco duro. Y veremos si todavía puede dar la suficiente capacidad. Como para funcionar en una Xbox 360. En realidad. Yo la consola la veo demasiado bien. Como para que ya esté fallando el disco duro. Entonces vamos a proceder a desmontarla. Vamos a ver qué sucede. Muchos me van a preguntar en los comentarios. Que enseña a desarmar una Xbox One. Pero yo ya tengo un video específicamente de eso. Y no solo de desarmarla. Sino de darle de mantenimiento. Yo no voy a enseñar todas esas cosas en este video. Lo que le voy a hacer. El mantenimiento y eso. Sino que les voy a dar un link. Por aquí estará apareciendo en la parte superior derecha. El video para que lo vayan a ver directamente. Que en realidad está demasiado bueno. Me tarde muchísimo. Está súper completo. Para que ustedes les den un correcto mantenimiento. Yo le voy a dar mantenimiento. Pasta térmica. Voy a hacer bastantes cosas. Y la voy a dejar funcionando correctamente. Así que pues voy a desarmarla. Eso sí lo voy a mostrar en cámara rápida. Yo creo. Y no tiene mucho polvo. Las consolas cuando se abren ya tienen polvo acá. Entonces no sé qué está pasando. ¿No tiene mucho uso esta consola o qué? ¿O será que esta consola ya venía mal de fábrica? Bueno. Ya saqué la pieza. Aquí como. ¡Hala! ¡Bestia! Esto tiene un animal dentro. ¡Hala! ¡Qué si hay cucarachas! Al parecer es la primera consola Xbox que encuentro con cucarachas. Esta es muy fama de Playstation. Pero al momento de abrir la consola. Esta cosa se partió en dos. No sé si es una cucaracha. Pero tiene alas. Y la consola le partió las patitas. La pata del momento. La pata del momento. Ahí está. Más o menos enfocado. No sé si lo puedan ver bien. Pero esa madre es una cucaracha. ¡Verga! Un trapito afortunadamente. Con el que limpie mis cosas. Ahorita voy a agarrarlo con el trapito. Es que ya está muerto. Ya está muerto. Ahorita lo agarro bien. Listo ya. Acabo de quitarle la pieza. Pero quiero que vean este pedo. Está la cucaracha. La voy a quitar. No sé qué es. Es un animal. ¡Ay! Se cayó. Allá fue. ¡Ah! ¡Verga! En ese momento. Cell sintió el verdadero terror. Pero. Esta madre va a salir. ¿Qué es esa cosa? La pata me asusta burra. Es como. No sé. Pero. Pues lo voy a matar de todas formas. No quiero que se me hagan plagas aquí en mi casa. No sé qué es eso. Pero bueno. Ya venía muerto. En fin de cuentas. Pero. Pues hay que asegurarnos. No queremos plagas. Listo. Aquí está la consola. Como les digo. Esta consola nunca ha sido abierta. Porque. Tiene todos los tornillos. Los técnicos. Si me incluyo en eso. Por lo menos perdemos un técnico en el tiempo. ¿Saben? En la consola de mi amigo. Afortunadamente. No perdí ningún pinche tornillo. Pero en este. En esta tal vez lo haga. Porque. Me vale madre. Bueno. No. No es cierto. Voy a ser precavido. Se lo juro. La verdad. Es que esta consola. Me dio demasiados problemas. Al momento de desmontarla. Porque. No sé. Los tornillos. Estaban exageradamente duros. Tenía que hacer. Demasiada fuerza. Y en realidad. Fue una molestia. Pero bueno. Si quieres saber. Cómo desmontarla por completo. Darle un mantenimiento. Y todo eso. Hay un video. En la parte superior derecha. Incluso lo mencioné. Por ahí. En el video. En el cual. Explico. Paso por paso. Cómo hacerlo. Por eso. Pues ya no estoy explicando nada. Ok. Ok. Vamos a ser sinceros. Esto no es normal. Esto no es para nada normal. Porque. Güey. Qué pedo. La consola está limpia. Ni mantenimiento le va a hacer falta a esta consola. O sea. Esta consola está totalmente limpia. No tiene polvo. Parece que ni la usaron. La consola sí me la vendieron en 1500 pesos. Qué raro. Es de Western Digital. Esto sí se me hace raro. Porque. Creo que. Xbox One. Ocupa más discos de la marca. Seagate. Y Toshiba. Y yo he visto los discos duros. De las que he desarmado. Y sí. No son de estos. Hasta me dan ganas de usar el mismo disco duro. Porque está entero. O sea. Bueno. Yo lo veo bien. Los discos duros. Ya cuando han sido ocupados. Como que se ven más gorditos. No sé si les. Si se les hace conocido esa idea. Y no se nota. Wango. O sea. No sé. Pero ahorita le voy a hacer un test. Al disco duro. Para ver si funciona correctamente. Aquí está el disco duro. Es de la marca. Western Digital. Esta marca. Es de la que. Son los discos duros. De la Xbox 360. Estos discos duros. Pueden ser utilizados. Para las Xbox 360. Completamente original. Con una combinación extra. Y pueden ser ocupados. Sin pedos. Entonces. Si este disco duro está sano. Lo voy a ocupar en la Xbox 360 de ustedes. Las que estoy haciendo. Así que. Pues nada. Lo voy a dejar por acá. Y este va a ser el que vamos a ocupar. No. Simplemente lo voy a conectar. Así a lo loco. Para hacer un. Para cambiar el disco duro. A una Xbox One. Es necesario conectarlo a la PC. Con algún adaptador. Yo en este caso. Tengo este algo ambiguo. Me lo prestó un amigo. Es barato. Cuesta unos 150 pesos. Luego hasta lo he visto en 80. 100 pesos. Depende de donde lo compres. Y es muy bueno. Porque tiene aparte. Su adaptador de corriente. Con el cual puedes conectarlo. Directamente a la luz. Y no necesitas conectarlo. No sé. A la consola. O algo así. Así que lo voy a conectar. Y vamos directo a la PC. Bueno. Para configurar el disco duro. Es algo bastante sencillo. Tenemos que descargar este programa. Pues simplemente seguir las instrucciones que nos va diciendo el mismísimo programa. Aquí nos dice que pulsamos una tecla. La presionamos. Y carga absolutamente todo. ¿No? Está analizando que unidades tenemos en nuestro disco duro. Aquí nos dice. Hay dos discos duros acá. Tenemos este que es de 1TB. Que está en mi computadora. Y tenemos este otro conectado. Que nos lo detecta como 465 GB. Y nos dice que seleccionemos la opción 1, 0 o 1. Así que ponemos 1. Y directamente lo va a seleccionar. Ahí nos dice que se formataría el disco duro. Le damos Y para decir que sí. Ahí nos dice la configuración que queremos. Si es para 500 GB, 1 TB o 2 TB. Incluso puedes configurar un disco duro de 8 TB. O de 4 TB. Simplemente le das la de 2 y listo. Pues ya. Le damos B porque es el de 500 GB. El estándar. Le damos B y le damos Enter. Después de esto va a empezar a ser todas. Absolutamente todas. Las configuraciones. Los formateos. Y todo eso. Vean. En la parte de abajo está haciendo absolutamente todo. Están apareciendo más cosas y más cosas. Son lo que está haciendo el programa. Entonces toca esperar unos minutitos. No se suele tardar mucho. Pero pues hay que esperar. Por eso les recomiendo un buen adaptador. Si ustedes tienen un adaptador que hace corto. Y que se desconecta de vez en cuando. Y todo eso. Porque yo tenía uno y de vez en cuando lo ocupaba. Pues no son muy buenos la verdad. Y te libras de un gran lío. Si directamente utilizas uno bueno. Aquí como pueden ver. Vamos a ir a equipo. Simplemente para checar. Como ven esto no lo detecta por el momento. Esto sigue haciendo su trabajo. Ya están aquí las unidades. Estas son las unidades que van a ir en la consola. Pero esto sigue haciendo esto. Su trabajo. Aparece aquí está. Es este. Vamos a esperar a que acabe su trabajo. Perdonen. Pero es que estaba grabando con el micrófono de la webcam. Y el audio fue demasiado malo. Ya me di cuenta después. Pero quedó explícito. Quedó bien explicado. Después de que acabó todo eso. Y se hicieron todas estas particiones. Que son las que van directamente a la Xbox. Entonces está demasiado bien. Vamos a ir directamente. A desconectar el disco duro. Correctamente. Y pues vamos a insertarlo en la consola. Así que ya lo voy a desconectar. Voy a desconectar primero el SATA. Y ahorita ya nos vemos en la consola. Como ven ya lo desconecté. Igual. Y ahorita ya nos vemos ahí grabando. En plena consola. Así que ya. Es la hora de la verdad. Vamos a insertar lo que sería la memoria USB. Con el software más reciente. La actualización más reciente. Para entrar al modo recuperación. Al modo recovery. Presionaremos el botón de sincronizar los controles. Aquí está. Y el lector de discos. Después de presionar esos dos botones. Este es touch. Este no es botón. Presionaremos este. Lo tocaremos. Y dejaremos presionados estos dos. Hasta que se escuche un pitido. Así que miren. Los presionamos. Y presionamos el botón de encendido. Dejamos estos dos así tal cual. Hasta que se escuche un pitido. Ahí está. Vamos a entrar al modo recovery. Y miren. Ya nos aparece disponible esta opción. Como ven. Ya tenemos desbloqueado este método. Vamos a encender el control correctamente. Ahí está. Vinculando. Lo grabaría con mi capturadora. Pero créanme que no me deja. Bueno. Ahí se va un poco mejor. Vamos a darle en actualización. De sistema sin conexión. Es con el USB. Y listo. Ya pasamos de ese menú. Tan horroroso. Que era el de. No desconectes la consola ni nada. Ahí dice perfectamente. Ya pasamos del menú. Ese mierda. Que nos decía que no podíamos hacer nada. Y salió algo mal. Y todo eso. Y pues está muy bien. Ya nos liberamos de eso. Y posiblemente la consola si encienda. Así que. Pues voy a detener la grabación. Y ahorita si enciende la consola. Pues ya les cuento. Bueno. Bueno. Acaba de aparecer esta. Esta animación. Eh. Creo que es como del primer encendido. Bueno. Ya lo prendí. Esto. Nunca había visto esta. A ver. Ah. Creo que es como la introducción. ¿No? De configuraciones. Eh. Como ven. Ya tenemos la consola totalmente funcional. Ahora sí ya la puedo conectar a mi capturadora. Porque ya la calidad. No sé. En sí como que se restringe en ese menú. Y no te deja grabar de alguna forma. Aquí está la consola. Ya podemos hacer absolutamente todo. Aplicaciones. La biblioteca. Eh. Contratar un Game Pass. Para empezar a poner la suscripción. No. Absolutamente todo. O sea. Ya está la consola. Al 100%. Y pues la verdad es que. Hay que aprovecharla bien. No sé. La verdad. Que le vaya a hacer esta consola. Que en realidad. Está bastante bien. Esta consola. Me encanta. Me fascina esta consola. Eh. Porque les digo. Está en excelente estado. Ahorita no. Voy a perder ningún tornillo. Y le voy a poner absolutamente todos. Y va a estar como nueva. Como les digo. Tiene una estética de 10. Una estética perfecta. Y bueno. Pues nada. Y pues nada. Quizás en un futuro. A sortear esta consola. Le haga un tuneo. Planeo un tuneo. Tipo PC. Hacer como toda la ventana de acrílico. Es un tuneo. Que me va a llevar bastante tiempo. No sé. Algunos meses. En idealizar. Y todo eso. Y después. En hacer los conceptos. En hacer cortes. Me va a llevar bastante tiempo. Pero ya está en planeo. O sea. Una planificación bastante sólida. Y quizás. Esta termine siendo esto. Pero un regalo para ustedes. O un sorteo así simplemente. O de la suscripción. Que les llegue a platicar. Pero. Tengo idea. De que esta consola. Que está en muy bien estado. Sea para ustedes. Pero bueno. Comenten en la descripción. Que onda. Si hubieran comprado. Esta consola. Este precio. En si. Echarle a andar. A esta consola. Me costó. O sea. Me salió regalado. Me salió demasiado barato. Ya que la consola. Actualmente. He visto que gente. Vende esta consola. Incluso en 4 mil pesos. Esa es gente. Que vaya. Exagera demasiado. Pero. Hay gente. Que igual las venden. 3 mil 500. 3 mil pesos. Todavía. 2 mil 500. Ya es un buen precio. Pero de ese precio. Casi no baja. Encontrarla a 1 mil 500. Con un control. Con diadema. Con la fuente. Con los cables. Todo. Fue un ofertón. Créanme. Fue un ofertón. De los que ya no hay. Y la eché a andar. Por un disco duro. Que me costó. 320 pesos. Perdón. En esa notificación. Pero estoy grabando con el programa. De mis directos. Pero bueno. Como les digo. Me costó demasiado barato. Echarla a andar. Con 320 pesos. Pude hacer que esta consola. Vuelva a jalar. Y bueno. No fue un gasto muy fuerte. Entonces. Vaya. Solo es cuestión. De meterle tiempo a la consola. Y podemos hacer grandes cosas. Si tienes duda. Deja tus comentarios. Y bueno. Este fue Xpector. Aka el dios de esta basura. En realidad. Fue una gran aventura esto. Hacer esto ahorita. Procuren no salir. Procuren cuidarse todos. Para que estemos sanos. Y bueno. Ya cuando termine todo esto. Empezaremos a chacharear todos juntos. ¿Qué les parece? Va a haber una lluvia de videos. Bastante buena. Y una gran felicitación. Al que canjeó ese código. Voy a estar comprando algunos codiguitos. Para todos ustedes. Para que los tengan presentes. Y bueno. Sin más que decir. Este fue Xpector. Aka el dios de esta basura. Hasta otra. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente. Parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasco. No hay misma existencia. Hipócrita. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hultas. Y lo llenaron de clavos.